Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que en este episodio, el día de hoy, en Día a Dí, estuvo Emily, ex-participante del desafío en el año 2022. En el programa comentaron acerca de la prueba de ayer, donde salió vencedor el equipo Tino en el desafío de sentencia, premio y castigo. Ya que todos estuvieron de acuerdo con él, que el equipo Tino hubiera salido ganador, ya que tenía muchos ciclos perdiendo y están muy agotados y desgastados. También comentaron acerca de Caroline, que tiene un carácter muy fuerte y que se la pasó peleando con Jerry. Que de hecho, la pareja eliminada de este ciclo será Alejo y Luisa, quedando a las puertas de la gran final. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!